Saludos manadas de lobos y bienvenidos a otro episodio más de Don't Starve, aquí estamos con el robot WX78, exacto, no crean que me había olvidado de este señor aquí, y vamos a seguir con nuestra misión de, ustedes saben, ya, la misión, que raro se siente ahora a jugar con estos controles, se siente un poquito raro, pero bueno, ya nos acostumbraremos a, vamos a ver, que era lo que necesitaba para, para esto, vamos a seguir fabricando, ¿no? Eso es, vamos a gastarlo todo Ok, ahora necesito, a ver, tengo más cenizas por ahí, déjame mirar Parece que no ¿Qué puedo quemar? Bueno, ya con eso sería suficiente, yo diría, ¿no? Vamos a ver, la temperatura está bien caliente aquí en el juego, pues vamos a ver, vamos a guardar lo otro, ¿no? Porque ya no hace falta Entonces, guardamos las colas de cerdo ¿Qué más podemos guardar aquí? Porque ya casi nos vamos para la cueva A A buscar venganza, porque a eso fue que vinimos, ¿no? Wow, tengo bastantes colmillos ahí Ven acá, Chester, mi niño, pobre Chester Pobre Chester me lo reventaron ahí en las cuevas también Pues vamos a ver Guardar las semillas y a ver cuántas zanahorias tengo, déjame ponerme esto para irme más rápido Bueno, eso se queda ahí Por si acaso Entonces, la carne Bueno, estas carnes ya están todas secas, déjame recogerla, ¿no? Porque ya mismo, señores, nos vamos para la cueva con carne, miel Y ya prepararemos nuestras cosas ahí adentro Tampoco me voy a preparar tanto, porque siempre y cuando podamos salir, todo estará bien, ¿eh? Tanta preparación y luego terminamos muriendo cada vez Así que esta vez nos vamos... Mientras menos preparado, mejor A ver... A ver si cambia la mala suerte de esas cuevas Porque es una mala suerte que yo tengo con esas cuevas, ¿eh? Mientras tanto, vamos a ver cómo van las arañas de aquí Ah, bien Por lo que veo, bien Ok Arañas, hora de pelear Ven acá Ahí Y ahí vienen Ahí vienen todas Equiparme ¿Dónde está? No tengo el casco Ajá Ignórenme totalmente Ahí Ignórenme totalmente Así Perfecto Eso es lo que yo quería Que me ignoraran Cojan a Chester No están las demás Ok Ya las demás se tranquilizaron ahí Perfecto Pues vamos a poner estas carnes aquí Para cuando volvamos tener algo que comer, ¿no? Eso es Chester 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 20 Y ya se hizo de noche, Chester Hacer un fuego aquí Tranquilo Y a comer Eso es Esto lo vamos a... Chester, quítate del medio Lo vamos a ir guardando Miel tenemos bastante Pero debería coleccionar Las que... Las que están ahí Para cuando vuelva a tener más miel Ok Guardamos esto aquí Y... Tenemos... Buena cura aquí ya Ponerla... Aquí Ya así sé que están ahí, ¿no? A ver... El kit de química Lo cogemos Lo ponemos aquí Ok Necesitamos de estos árboles Necesitamos de eso Y necesitamos para hacer una cocina ¿Qué era lo que se necesitaba para la cocina? A ver Ah... Piedras cortadas Carbón De esos tenemos Ok Las piedras cortadas se consiguen allí abajo Pues... Déjame dormir, ¿no? Ahí Comida es lo que más tenemos O sea, no es mi preocupación Ahí Y más la que podemos cocinar Pero... Mientras Vamos A ver A ver, a ver Sí, vamos a cortar árboles La cosa es que no quiero pagarle a los cerdos Porque mi carne La quiero para mí A ver... Árboles más cercanos Por aquí mismo Ahí tenemos la mochila vieja Que ya no necesitamos Y aquí vamos a trabajar Cortar árboles Un buen rato, ¿no? Y nada, señores No crean que me había olvidado de... De este robot Porque la historia del robot Está bien interesante Ya Estamos en el día 190 Así que... Llevamos un buen progreso ahí Como para yo olvidarme Y en lo que voy jugando El otro Don't Starve El Reino de Gigante Para desbloquear el próximo personaje Que va luego del robot Pues vamos a ir subiendo esta más a menudo Porque es que no he tenido tiempo De jugar el DLC mucho Para ir avanzando Así que vamos a ir subiendo esta Porque también está bien interesante Ese viaje a las cuevas son épicos Aquí con el robot Ajá Sigue cortando ahí mi niño Y seguro que va a aparecer Un árbol guardián Aquí Rápido Ok Y se siente un poquito Hasta diferente ya A jugar en la Play 4 Con el Don't Starve En el PC Es mucho mucho mejor Más cómodo Pero bueno Hicieron esta actualización Ya donde Donde Ya le quitaron el código A la A la Play 4 O sea Ya puedes Tienes la Tienes la opción De quitarle el código Para poder grabar Los Gameplay El cual es mejor Ya no necesito La caja extra Y los cables Esto extra Que usaba Que no vean No vean cuántos cables Tantas conexiones Me vuelven loco Cualquiera Ahora es más fácil Ajá Y este Lo voy a sembrar Aquí mismo Para que se quede aquí Ahí Porque me sale Muy útil Solamente Venir aquí A la esquina Y cortar Los árboles Que tenga que cortar Y ya está Sin tener que ir Tan lejos Bueno Lo suyo Ahora Sería Recoger Un poco De miel ¿No? A ver Aquí está Mi sombrerillo Preparar comida También Wow Oírme A ver No Es que no quiero Preparar comida Quiero preparar comida Con las vallas Estas Y esto ¿Qué hace aquí? Ah No te quiero aquí Socio Lo siento Fuera de aquí Fuera de aquí Perfecto Pues Déjame Coleccionar Miel ¿No? Porque Voy a llevar Bastante miel Para allá La carne Ya es solo De menos Eso aparece Wow Y no tengo Ni espacio Para Meter la miel A ver Dejar eso Ahí Déjenme Déjenme Me rompieron El sombrero Voy a tener Que arme Otro Ya mismo Porque Es un problema Sin eso Bueno Mientras Mientras Guardar Esto aquí Y coleccionar Vallas Ajá Ajá Ok No sé Si es que yo No me acuerdo Que yo recolecté Esa O como va O los pavos Están comiendo Mis vallas Pero bueno Yo creo que Yo las recolecté Ok Tengo que recolectar Tengo que recolectar Bastante Porque esas vallas Lo malo es que no tengo Para hacer una Una nevera Eso es Ok Vámonos Bueno Debería A ver Debería terminar De recoger Unas cuantas más ¿No? Comerme una Para aguantarme Porque allí abajo No hay muchos Recursos De comida De vegetales Y esas cosas Así que Imagínense Y además Como esto va a crecer De nuevo Pues Sin problema Vámonos Ok Entonces Estamos aquí De vuelta En la base Y Vamos Hacer un fuego No Vamos a hacer un fuego Bueno Ya no Ya lo que hay Es cocinar Y cocinar A ver Necesitamos carne Lamentablemente Y ahí vamos A la cocinadera Señores Esto lo voy a tirar aquí Porque eso Con eso va a ser El próximo fuego Que arme Vamos Rápido Que me está dando Hambre A ver Ahí está Seguimos Cocinando Esto ya Ya las próximas Serán para llevar Comerme esta Ok Entonces Ok Irla guardando Ahí Mientras Me voy a llevar Unas cuantas Hechas Y unas cuantas Sin hacer Ahí Ok Yo creo que Con eso Ya sería suficiente Claro que Allí abajo Aparecerá carne También Así que No tendremos Problemas En cuanto a eso Ahí está Ya con eso Es suficiente Para llevar Entonces Vamos a guardar Esto aquí Y esta otra Y Vamos El sombrero Este Para las abejas A ver Para recolectar La miel Necesitamos Dos cuerdas No A ver Necesitamos Una cuerda Y ocho Tela de araña De eso tenemos Bastante 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 Ajá Ahí está Vamos a guardar Lo otro Ahí Yo creo que Esa tela de araña Me la voy a llevar Sí Y esta lámpara Bueno Me llevo esto Esto Y esto Chester ¿Dónde está Chester? Ahí es donde Entra Chester Ayudarme A cargar Las cosas ¿Dónde está Esto también? Se lo lleva Y La lámpara Esta Así que Chester No me traicione Que la última vez Me dejó tirado Este Tenemos que fabricar A ver Con esto Tenemos bastante Ya eso sería Ok Lo próximo sería Traer un cerdo Y darle Dame matar araña Matar araña Para conseguir Un poco más De carne Ven acá Ajá Ven Ponerme este sombrero ¿No? Ahí No Chester Quita del medio No quiero que se coman Las carnes Ahí Ajá Y esta es la peor Arma que he visto Ahí Wow Y no me dan carne Solamente me dan Bueno No pasa nada No pasa nada Voy a recolectar Ok Entonces Uh Se van los cerdos Se me van los cerdos Debía ser Eso A ver Ajá Ven No 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 Ahí Conviértete Ahí está Ven acá Mi niño Hora de pelear Ven acá Ahí Eso es Hasta Chester Lleva Bueno Ahí está el cerdo Ya con eso puedo Construirme un arma Bien Oh Mira Ven acá Ven acá Ajá Ahí Guarda eso Hay más arañas Por ahí Ven acá Ya Eso no cabe Está bien Eso no se lo van a comer Ellas Tender esta carne Aquí Para que se vaya secando Lo que se investigue El caso Equipar esto Oh Ya vienen mis socios Ahí No No creo que sea buena idea Que me ponga Déjame protegerme Bien Quédate aquí Chester Vámonos Ponerme esto Y aquí vamos Defiéndame Cerdo Oh Y aquí había más carnes Me había olvidado A mí Uh Socios Ajá Peleen entre ustedes Y ahí Mira Me están siguiendo A mí Los mamones Wow La que se arma Aquí Ahí Uh Esta vez le dieron Duro Duro A los cerdos Ya solamente Queda uno Madre mía Cuánta carne Uh Y esto se va a apagar Pronto También Oh no Los pobres Le dieron Duro 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 Deja de seguirme Y maten a ese Que ustedes son dos Ahí Ahí Tengo que volver A recoger Carne No A mí no me Sigan Ustedes Prendan La antorcha Mejor Eso Eso es Denle en luz A esa antorcha Ahí Tengo que volver Por las carnes buenas Ahora Ok Vámonos de aquí Adiós Solamente Solamente quedaron Dos Le dieron Duro 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 A estos cerdos Esta vez Esos perros No vinieron A jugar Tira esa antorcha Ahí Que más Da Entonces Vamos a poner Estas carnes A secar Ahí Ahora Si tenemos Carne de sobra ¿No? Ahí Y Tenemos Donde Ponerlas También Ok Me voy a Construir El arma Esa Bueno Todavía No Vamos a guardarla Aquí Lo de Construir A ver ¿Qué era lo que se necesitaba Para el arma Esa El handbag Esto Una cola De ser Ok Oh No se puede guardar La nevera Pero bueno Ya sabemos Que está ahí Entonces Poner esto Aquí Esta carne Para ir comiendo ¿No? En lo que nos preparamos Para ir ¿No? Me gustaría Llevarme Más payas De lo que tengo Ahora Eso sí Es de seguro Pero bueno Con la miel Que llevamos Ya Iremos Bien Yo creo Esta piedra Prácticamente No la necesitamos Allá abajo ¿Qué más No necesitamos Para ir dejando Cosas Allá Chester Guárdame Eso Aquí Y Necesita Guárdame Eso Otro Ahí Esto Lo dejamos Aquí Dejamos Esto Ahí Ah Esto Aquí A ver A ver Este Cogemos Dejamos Eso ahí No sé Si hacer Unas cuantas Cuerdas A ver No Porque Ocuparía Bueno No sé Me voy a llevar Esos dos paquetes De 40 Ahí A ver Me irlo Organizando Para saber Que tengo Esto Aquí Esto Aquí Ok Entonces De armas Tengo Ok Déjame Crearme ¿Qué necesito Para esto? Claro Cuerdas Si eso Nunca A ver ¿Qué hice? Madre mía No, no No quiero Guardar eso Hacer Dos cuerdas ¿No? Ahí Ok Me llevo Esos dos Chester Guarda eso Ahí Y me llevo Un paquete Ahí De 20 Para tenerlo Ya que Allí abajo No aparecen Árboles Prácticamente Y ¿Qué más? Ya yo creo Que estamos Listo A ver Solamente Voy a recoger La miel Esta Ahí Equiparme Un poco Y la miel Esta Se reproduce Rápido Es más Que no voy A recoger Más Si eso Se reproduce Rapidísimo ¿Para qué Ando Voy yo A recoger Ahí Ok Entonces Tenemos Dos paquetes De esto Tenemos Esto Aquí Tenemos En vez de Llevarme Herramientas Me voy a Llevar Tira eso Tira eso Otro Herramientas Por ahí No Me voy a Llevar Oro Esto Estaba Ahí En el Piso Tengo Oro No Es que Ni oro Tengo A ver Si Tengo que Tener Por aquí Como Como no Voy a Tener Aquí Está A llevarnos Ocho Solamente Por si Tenemos Que Construir Algo Vamos A Construir Esto Lo voy A dejar Aquí Déjame Ir A recoger Esas Carnes Que Dejamos Tirada Allí Vengan Acá Mi Niño Uy Aquí Vienen Corriendo Por encima De Mi Como Si Es Mi Culpa Que Le Hayan Matado Los No Joder Me Quede Atascado Uy Parece Que Cada Uno Se Encarga De Una De Encender La Antorcha Esa Y Andan Siguiendome Como Tonto Ahí Eso es Venga Venga Ajá Péguenle A Chester En lo que Yo recuerdo Esto Adiós Vámonos Chester Uh Tengo Que Fabricar Una Antorcha Y Ahí Vamos Ok Entonces Vamos A planear Bien Ahí Ahí Ármate Un Fuego Quitar Esto Tirar La Antorcha Ahí Porque Ya Vamos A Empezar Déjame Guardar El Casco Este Aquí Uy Tenía Otro Casco Ahí Hecho Pero Bueno Imagínate Para uno Acordarse De Todo Esto Ah Los Cormillos Entonces Tengo Esto Esto Me Me voy A preparar Esta Carne Ahora Mismo ¿No? Ya que Estamos Para irnos Con la Con el Estómago Lleno Señores Ahí Ok Tenemos Me voy a llevar Un sombrerito De esto De cerdo Puesto Yo sé Que necesitabas Cola De cerdo Tengo Aquí Y Era aquí Aquí Bueno Vamos a crear Esto Primeramente Ahí Y Necesito Una cuerda Para Ahí Está Y ya Empieza A llover Pero No Lo Equipe Guárdame Eso Ahí Chester Ok Entonces Me llevo Esto Junto Con La cola De cerdo Para poderme Crear Otro Allá Abajo Vamos A llevarnos Toda Esta Carne Que más Da Y Esto Y Miel Dos Paquetes De miel Y La carne Seca Claro Está Como La carne Seca Dura Bastante Para Esta Lluvia Madre Mía Ok Vamos a Dejar Algunas Pues Me voy Ya No Vámonos Hacia 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 las Cuevas Chester Dame La lámpara Porque La lámpara Es algo Muy importante Para yo Tener encima Tú Puedes Llevar Chester Esto Y puedes Llevar Esto Así Vamos Parejo ¿No? Pues Prepárense Señores Para la aventura Que ya Empiezan Pero Si me Cayeron Mira Que Buscan Esto Aquí Ven acá Ahí Mira Que Rápido Mata Esto A esto Le cayó Un rayo ¿Cómo Va La Cosa? Bueno Coleccionar Las Cosas Aunque Sea Para Tirarlas Oh Esto Nada No Tenemos ¿Para qué Voy a Recoger Eso? Si no Tenemos La Tiritas Esa Las Cañas Entonces No me Va a Caer Un rayo Para Que Me Llene A ver Mira Mira esto Donde andan Durmiendo Aquí ¿Qué hacen Esto? Eso Ahí me Llenó Pues Vamos a Empezar Con Guardeespaldas ¿No? Ahí Con Los Guardeespaldas Más Lentos Del Mundo Pero Bueno Al Menos Y Aquí Vamos Aquí Vamos A la Aventura Señores Y Aquí Estamos Vamos A equiparnos ¿Dónde Está El Casco? Ahí Mirar El Mapa Bien Y Tenemos Que Construir Una Minibase O Algo Aunque Tenemos Una Aquí Cerca Bueno No No Tan Cerca Pero Bueno Ajá Pero Llevamos Carne Y No Es Buena Idea Que Bueno Chester Puede Llevar Carne Ven Chester Oh Chester El Pobre No Puede Con Más Bueno Uy Aquí andan Estos Ahí Ya Ajá Ataquen Ven acá Ven acá Ajá Mira Ya andan Unos Cuantos Empezamos Ya Con Los Ataques Y Las Cosas No Ajá Y Estos Mangan Son No Me Ayudan Ok Aver Es Que Son Bastante No Míralo Míralo Y Ya ando Yo Con La Salud Macho Que Ni Cuéntame Cuando Esa Salud Me Bajo Tanto Ahí Péguenle Péguenle Tú Sígueme Chester No Te Metas En Esos Líos Chester Bueno Y Si Era Carne Que Quería Ahí Mira Me Pegó Y Bajan Una Vida Esto Ahí Dale Déjame Ponerme Que Para Eso Lo Traje Esto ¿No? Cuánta Cuánta Carne Señores Ahí Ahí Eso 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 Déjame comer Y Victoria Y Pues Vamos Vamos Muchachos Que Que Malo Que No se Le paga Con Carne A Esto Porque Si No Aquí 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 Podemos Guardar Prácticamente Las Carnes ¿Vale? A ver ¿Qué fue lo que hice? Vamos a hacer Oh No tengo Para hacerme una fogata Ni nada Increíble Déjame dormir ¿No? Ahí Para llenarme la vida Un poco Ahí Entonces Dame las telas De araña Chester Prácticamente Las telas De araña Las podemos Guardar A ver Dame esto Dame esto Otro Y dame Esto Otro Entonces Vamos a tirar Unas cuantas Cosas Inservibles Tiramos Esto Tiramos Vamos A guardar La tela De araña Esta Rana Que no venga A joder Vale Vale Porque Si no Vamos a comer Ranas Hoy A ver Chester Guárdame Eso Ahí Y Guarda Dame Esto Y Dame Esto Yo sé Que eso Se va A dañar Guarda Eso Y Eso Para no Andar Con Tantas Cosas Encima Esto Es de gran Uso Bueno La tela De araña Ahí viene Este A joder Uy Son varias No es solamente Una Son varias Tirar La tela De araña Aquí Esto También Aquí Y A ver Dame Este Casco Que Más Guardar La La Miel Aquí No A ver Porque No veo Estos Mamones Y Aquí Vienen Vienen Derechito Para donde A mí Pero No quiero Que me Peguen Porque Estas Arañas Pegan Duro Entonces Nos fuimos A ver Que necesitaba Para una Estufa Una Cocina O estufa Lo que sea Piedras Cortadas Eso Lo conseguimos Aquí Mismo Wow Mira Mira como Andan Si estamos Ahí Al lado De Arañas Mi Madre Ok Pues Nada Señores Vamos a Dejar Este Episodio Hasta Aquí Nos Vemos En el Próximo Donde Es En el Que Vamos A Hacer El Viaje A Las Arañas Y Vamos A A A Preparar A prepararnos Para la guerra O sea No a prepararnos Preparamos Preparados Ya estamos Supuestamente Madre mía Cuanta carne Y esta araña Fuera Fuera de aquí Ok Esto me lo Me lo quitó La araña Esta La rana Esta Cuando me pegó Pero bueno Estas carnes No me gustaría Que se me dañaran Wow Si esto Ocupa A ver Ahí Chester Y si le doy Esto a este A ver No no A este No No se lo come Ok A ver Déjame comerme Uno Ahí Me baja Cordura Pero bueno Me llena Tirar esto Aquí Porque no necesito Esto Ok Pues nada Señores Nos vemos En el próximo Episodio No te lo pierdas No olvides Comentar Y presionar Ese botón Like O me gusta Tirar esto Aquí Suscríbete Y nos vemos Hasta luego Manada Gracias por el apoyo Chao Chao Mi gente